fácil de disimular entre el presidente y la vicepresidenta. Sí, tuvimos un nuevo capítulo de esta suerte de interna que se sucedió el viernes, en lo que iba a ser el acto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, en el que asistió Milei y iba a asistir Victoria Villarreal, que es entregar, como siempre es característico, los hables en relación al ascenso de los generales brigadiers. Y a ver, ¿qué es lo que me cuentan acá? Por un lado, desde el entorno de Victoria Villarreal, lo que me dicen es, lisa y llanamente no la invitaron, no hubo invitación, no hubo curso de invitación, y que ella realmente quería asistir. Por el otro lado, desde lo que es el Ministerio de Defensa, me dicen, sí, estaban cursadas las invitaciones, inclusive desde el entorno de la vicepresidenta, se comunicaron y hasta pidieron acreditación para lo que era el fotógrafo y el community manager, quien maneja la comunicación. Acá vemos un cortocircuito muy claro, por el otro lado, desde el entorno de la vicepresidenta, lo adjudican a, digamos, podemos decir, a una suerte de desgaste que viene del lado, sobre todo, de la Secretaría de Presidencia. Estamos hablando... Claro, es más el conflicto con Karina que con Milei. Con Karina, en realidad, sí. ¿Es así? Siempre lo remarcan desde ese lado, ¿no? A mí lo que me dicen es, hay buena sintonía con el presidente, pero acá los cortocircuitos empiezan con Karina Milei. Esto se vio muy bien, Pancho, cuando sucedió lo de... ¿Te acordás lo del conflicto diplomático con Francia? Claro. Que Karina Milei finalmente fue a la Embajada de Francia, no dio aviso a Victoria Villarreal, que todo esto se había suscitado por sus dichos. Bueno, la realidad es que desde ahí ya se empezó a materializar estas fricciones que ya vienen, ¿no? Desde hace un tiempo, pero bueno, ahora tuvimos un nuevo capítulo y después, además, sucedió, esto siguió, porque tenía que viajar Victoria Villarreal a Mendoza. Bueno, fue hasta Aeroparque y lo que alegan es que ella se sintió mal, que tuvo una baja de presión. No fue a Mendoza el acto en conmemoración de justamente el paso de la inmortalidad de San Martín. O sea, había ido ya al aeropuerto y no lo tomó. Exactamente, y ahí no lo tomó y en paralelo, acá había un acto en lo que es justamente el regimiento de Granaderos, tampoco asistió, ¿no? Digo, ella no iba a ir, no iba a acompañar a Milei porque se iba a ir de viaje a Mendoza. Bueno, no fue a Mendoza tampoco al acto donde sí asistió el gabinete. Bueno, ¿qué es eso? ¿Se sabe cuál es el origen del conflicto, de la mala relación con Karina, decís vos? Bueno, acá lo que a mí me dicen es que hay como una marcada de cancha, ¿no? Y que tiene que ver con una cuestión lisa y llanamente de poder. Sí. Y a ver, no es casual que muchas veces estas cuestiones se ven reflejadas en todo lo que es protocolar, todo lo que es ceremonial, donde quien lo lidera es Karina, ¿no? Recordamos también que hubo, también tuvimos una imagen, ¿te acuerdas la del tanque? Cuando, cuando... Bueno, ese día parecía que estaba muy bien. Sí, también lo que a mí me dijeron es que fue una suerte de moneda de cambio, ¿no? Después de tantas ripieces como, bueno, acá, después de haber faltado el Pacto de Mayo, veíamos a una Villaruel existante. Pasó algo parecido, ¿no? Dijo que se sentía mal en el Pacto de Mayo, lo mismo, ¿no? Exactamente. Y al día siguiente, bueno, después las críticas de La Rosada estaban en que se la veía muy bien, no solo eso, sino que ella se sube al tanque con Javier Millet. Y lo que me dicen desde, bueno, desde algunas fuentes muy, muy cercanas es que ella fue la de la idea de esa imagen que además recorre el mundo, ¿te acordás? Claro. Bueno. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Gabriel Slavinsky, que está con nosotros, gracias. Por favor, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. Mejor que varios en el poder, en realidad, ¿eh? Sí, la verdad que desgasta mucho, ¿no? Esta relación entre Victoria Villaruel y el entorno de Millet o Millet, ¿no? No queda del todo claro. Sí, me parece que es conflictiva la palabra. Lo que pasa es que creo que la dinámica del gobierno en general tiende a avanzar a partir de distintas conflictividades. Como si fuese que Millet y su entorno más cercano avanza, pero a los tumbos se encuentra con alguna confrontación y de alguna manera quizá en algunos sentidos retrocede, en la mayoría no. Y la relación con la vicepresidenta está basada en algo muy simple que es que básicamente el presidente no la puede echar. Y ella sabe que puede avanzar un paso más porque creo que desde la campaña hay una relación que se fue complicando. Y cuando se encuentran en esos momentos, diría, de reunión mínimos de concordia, tiene más que ver con una mirada hacia la afuera, desde la conveniencia mutua más que el propio entendimiento. ¿Le suma el conflicto o le resta? No, creo que tiene que ver con el modo en que abordan su posicionamiento. Millet tiene una lógica de conflicto constante. Para Millet la política no es negociación, es conflicto, es confrontación. Entonces de alguna manera busca, yo creo que de algún modo avasallar, ¿no? Es más avasallante que negociador o conciliador. Es un estilo. Le ha ido bien en la campaña desde su posicionamiento inicial, su manejo en los medios y luego su inicio en la presidencia. Entonces conflicto en estado puro. La vicepresidenta entiende esta dinámica y también creo que ha comprendido de que no la pueden echar, de que creo que se apalanca en que la han votado igual que a él. Y sobre todo pensando que hay veces que el contexto los va a reunir y hay veces a separar. Pero no deja de, creo que se están estableciendo caminos paralelos en donde la vicepresidenta hace su juego y en algunos momentos le servirá estar más cerca del presidente y en otros no tanto. Pero, perdón, lo que es curioso es que Millet es confrontativo, pero con los de afuera, con los internos, cuando las veces que confrontó terminó en renuncia. No es el caso de Villaruel, justamente porque es la que más mide. Pero digo, ¿cuánto suerte y gracia puede tener Villaruel? No, pero no lo pensaría como la que más mide, sino que en realidad la conflictiva es general. Con los internos vos decís, bueno, renunciaron. Bueno, pelearse con el presidente trae consecuencias muy fuertes. En el caso de la vicepresidenta no se puede. No solamente porque fue elegida. Muchos dicen, bueno, fue elegida tanto como él. En realidad es porque no está a título de firma hacia decreto intentando que renuncie o que se vaya al cargo. Tampoco creo que sería la intención. Me da la sensación porque el presidente que deja renunciar a su vice queda de algún modo debilitado. No quiero dar ejemplos porque los conocemos. Pero lo que digo es, esa lógica de la conflictividad es general. Es un modus operandi, sí. Se da con la vicepresidenta, también. No renuncia, o por lo menos no la hace renunciar, creo que porque no puede y tampoco le conviene. Y vos si tuvieras que asesorar a Millet en el tema, justamente desde la conflictividad, ¿vos le dirías, no crees conflictos, es una situación muy complicada del país, o al revés, seguí adelante? ¿Qué le conviene? Es una pregunta capciosa, me parece difícil de responder. ¿Por qué? Porque analicemos la historia de Millet y los objetivos cumplidos. ¿Cómo le dirías a alguien, es como decirle al goleador que sea habilidoso y que no le pegue tan fuerte al arco porque en realidad mejor tener un buen posicionamiento y de repente es Batistuta que le pega de frente y se le sale toda? Es el estilo del hay que respetárselo desde afuera, digo desde la consultoría en algún sentido, ¿no? De la eficacia, digamos. Tiene que respetar la eficacia de su candidato, su dirigente político, eso es lo primero. Pero no solamente por eso, sino que me parece que tiene que ver con la impronta, con la esencia que marca a cada paso. Me da la sensación de que él concibe a la política de ese modo, redoblando, incluso entendiendo, perdón, dejame que haga un paréntesis. Nosotros tenemos en Argentina líderes que redoblan la apuesta de modo constante en distintos escenarios y en distintos tiempos. No es que es el primero que redobla y es conflictivo y me parece que esa aclaración hay que hacerlo. Por otro lado, yo analizaría los objetivos cumplidos y vos me decís, ¿sabés qué? Bueno, primero tuvo un momento de posicionamiento en donde con el conflicto logró ser una figura relevante en el escenario político, sí. Luego en campaña logró marcar su mensaje de outsider, de diferente, de ataque a la casta, de castigo a la dirigencia tradicional, también. En el primer semestre del gobierno cuando se decía que no iba a poder gobernar, que en Argentina no es tan fácil, sin el Congreso, con las minorías legislativas, ¿qué pasó? Bueno, lo logró. ¿Y la ley Omnibus la pudo sacar? No, pero la ley base finalmente sí. Pero lo que digo es, los objetivos internos, si querés voy a los más puntuales, digo, bajar la inflación, podemos discutir si la subió, bajó, etcétera, pero la tendencia decreciente lo muestra. El déficit fiscal creo que lo ataca. El orden en las calles cumple los... Los primeros objetivos, me parece, están realmente cumplidos para el gobierno. Otros me podrán decir, bueno, pero la pobreza creció, la desocupación, la verdad que la Argentina es una crisis, no hay reactivación económica. Por supuesto. Ahora, objetivos internos, de acuerdo al posicionamiento y el estilo que elige, lo ha cumplido. Entonces, como consultor político, uno va y le va a decir, ¿sabés qué? Hay que cambiar el estilo. Me parece que te estás equivocando en todo. Y me va a decir, ¿en serio? ¿Estás seguro lo que me estás diciendo? Me echa a los 30 segundos, ¿o no? De la reunión me dice, bueno, está bien, andá, seguí adelante. Bueno, como consultor político y como psicólogo... También. ...quiero que analicemos el conflicto, la causa de Alberto Fernández. Hoy habló Victoria Tolosa Paz. Mirá lo que decía. Bueno, esa definición es un poco el rótulo que muchos le quisieron imprimir a quienes formábamos parte del gobierno de Alberto Fernández y que teníamos un grado de cercanía, pero es una categoría que políticamente no existió nunca. O sea, sí existe el peronismo, sí existe el kirchnerismo, el albertismo, como han definido muchos periodistas. Y entiendo, para poder significar si estábamos más cerca de Alberto, más cerca de Massa o más cerca de Cristina, era una etiqueta que resumía las cercanías de ciertos dirigentes en los cuales a mí me etiquetaron durante mucho tiempo. Fundamentalmente desde la campaña del 2021, donde fui quien encabezó la lista en la provincia de Buenos Aires. En ese lugar sí, pero no me reconozco como tal, es lo que quiero aclarar. Bueno, no me reconozco como tal. Bueno, ahí hay una cuestión que me parece que es muy interesante para marcar, vos decís como psicólogo y como consultor político, pero tiene que ver con la oferta y la demanda. Donde uno intenta posicionarte y donde en realidad finalmente la ciudadanía lo asigna en base a cuestiones que son simples de leer. Bueno, si fuiste la candidata elegida por Alberto, me da la sensación de que cuando te ubican en el albertismo, más allá de donde un dirigente se ubique, finalmente en realidad es la ciudadanía, a través de su voto, a través de su opinión o a través de sus distintas intervenciones, los que terminan determinando dónde uno queda parado. Incluso, aunque no lo quiera, aunque no lo quisiera, pero me da la sensación de que ese es el verdadero análisis que hay que hacer, es del otro lado. ¿Alberto terminó con el kirchnerismo? No. No. No, no. No se terminó con el kirchnerismo. Yo creo que Alberto es una figura que hace tiempo estaba fuera de juego y eso no quiere decir que no lo haya afectado, no lo haya salpicado al peronismo, al modo de acción política que puede ser condenable, pero no me parece que, digamos, hoy una figura que estaba fuera del tablero, del escenario, digo, del peronismo, tenga unas consecuencias que sean de... Quiero decirlo de este modo también, ¿no? Los bolsos de López, que fueron realmente una causa muy fuerte en relación a la corrupción, asociación con el kirchnerismo, todo lo que tiene que ver con una causa realmente muy fuerte y sostenida en el tiempo, no hicieron que el peronismo, el kirchnerismo desaparezca. Incluso creo que luego Cristina con Alberto ganaron la elección con bastante comodidad. Lo que digo es, hay una naturalización de la corrupción, sí, de la clase dirigente, en general sí, como diciendo, bueno, en la política roban, en la política hacen cosas negativas. Por supuesto que vos me decís, bueno, pero Alberto tiene posibilidades de resignificarse en su posición, bueno, ahí sí, yo creo que no, que Alberto sí es un fuera de juego. Muerto político, se dicen, es difícil en Argentina decir eso, pero creo que sí. De Alberto Fernández lo dirías que sí. Pero creo que de Alberto Fernández, después de su presidencia, después de su estrategia de trabajo interna como director ejecutivo del Frente de Todos, como director ejecutivo de Unión por la Patria y del Gobierno de la Nación, que no era básicamente el rol principal, ¿no? Estamos de acuerdo. No era accionista, director ejecutivo lo definiste perfecto. Sí, era el director ejecutivo con algunas acciones, que fueron en un momento más y en un momento bastante menos. Pero cuando ganó la presidencia tenía más acciones, luego de perder las legislativas, empezaron a caer y nunca dejaron de caer, creo que se quedó con algo, casi que lo echaron, te diría, de la empresa, digo de la empresa, ¿no? Pero de la dirección ejecutiva lo echaron seguro con Massa, que ahí asumió Sergio Massa como director ejecutivo y como candidato. Bueno, historia pasada. Creo que es lo que llamamos muerto político, sí. Pero acá, más allá de la causa de corrupción, también hay una causa muy fuerte de violencia de género y que viene salpicando a varios actores del peronismo como Spinoza o Alperovich. Digo, acá tenemos una de las banderas también, tanto del kirchnerismo como del peronismo y en relación en materia de derechos humanos. ¿Esto sí como repercute en este rearmado? Sí, por supuesto que el caso de Alberto con Fabiola repercute y mucho más fuerte que la causa de seguros. Andá caminando por la calle y pregúntale a 10 personas si conocen la causa de seguros, te van a decir, ¿qué causa? La de Alberto. Ah, la de Fabiola es de seguros, no van a entender, porque el caso Fabiola es mil veces superior a la pequeñez de la corrupción de los seguros. Lo quiero decir con respeto, ¿no? Pequeñez, porque estoy siendo sarcástico, que se entienda, porque si no me van a cortar y me van a asesinar en Twitter. Te van a entender literalmente. Claro, literalmente no. Digo, la causa Fabiola es realmente enorme en relación a la corrupción de los seguros, por lo menos a nivel de opinión pública. También es verdad que afecta la bandera de la lucha por los derechos feministas y de la lucha de los colectivos, etc. Sin duda. Lo afecta porque era un personaje que lo defendía, que llegó a la presidencia de la Nación, que creó o ponderó positivamente el Ministerio de la Mujer y de repente tiene esta situación. Por lo tanto, si lo afectó, sí. Irresponsablemente encima, yo te diría, porque realmente si tenés semejante conflictividad con tu mujer y sos violento de esta manera, me da la sensación de que uno debe correrse de esas causas porque las va a afectar si realmente las tiene en primer plano y en su posicionamiento cree que son relevantes. Gracias, Gabriele. Por favor, un placer. Vamos a la redacción de la Nación. Vamos a hablar de economía y que ver...